¡Viva! ¡Ya me hace un año! ¡Las veo, mis madres! ¡Mis madres preciosas! ¡Buenas! 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 ¡Que hoy es mi gente, hay madre más presente! ¿Por qué voy a ver a mi hijo, señor? No digo por los otros, no porque... No, no me... Ay, perdón. No, no me... Ay, perdón. No, no me... Ay, perdón. Ay, mi hijo de mi vida. Ay, Cristo. Ay, Dios mío. Yo le pedí al Señor, mi hijo, que te cuidaran, me quieran. Que te hubiera algún día, si iba a volver a ver mi muchachito, que era mi mamá. Ay, Señor, gracias por cuidarme el viejo. Señor, gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Buenas!